Hola 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 Coffee Ok, hola ¿Cómo están? Los extrañé Este, seguro ya Bueno, no sé Si ya subí mi vlog O este video va a ir primero But Estoy emocionada porque Voy a enseñarles Todo lo que me compré En Estados Unidos Y hay unas cosas que pedí online en Shane Entonces a lo mejor el video va a estar Lo voy a poner como Lo que he comprado este mes, no sé Ya veremos Primero vamos a enseñar Como belleza y maquillaje Porque Es lo que más compré Creo yo Y tenía una idea A lo mejor mi siguiente video va a ser Mi colección de jewelry Porque siempre me están preguntando ¿Dónde compro? Y así So Oh my god, me vuelve loca esto Compré algo para eso Ahorita se va a quedar así Seguro cuando esté editando este video Voy a decir oh my god ¿Por qué hice eso? But Who cares ¿Quieren saber algo chistoso? De lo seco que ha estado El clima En México Y en Colorado Ya me Gasté Dos Chapsticks Dos Guay Pero no Ya está seco Ok, vamos a empezar con esta Porque Clearly Está lleno Hay más cosas aquí Ok So Lo primero que me compré By the way Todo lo que compré Lo voy a intentar poner En la descripción abajo Para que puedan ustedes comprarlo Hay unas cosas que sí pueden llegar a México Hay otras cosas que solo es de Estados Unidos Entonces We'll see Pero lo voy a poner abajo Lo primero que me compré que ya usé Es esto De Too Faced Es el Deluxe Bronzing Mousse En mediano Este A ver si lo pueden ver Es este Me encanta Solo que Creo que me está dando una reacción Me lo puse antes de subirme al avión Y tengo como ronchas Por todas partes So Yes Creo que eso es lo que me está dando reacción Lo segundo Todo esto Casi todo me lo compré en OTA By the way Por si querían saber Menos esto Y esto Me compré el Mario Medescu Facial Spray Con aloe Este Y agua de rosas Que me encanta esta marca No tienen una idea Este Llevo como una semana con Este Con mis granos Que es el Drying Lotion Que te lo pones de que Si te está saliendo un grano Si tienes como uno que no ha salido Al aire A la libertad Lo pones Y te lo juro por dios Se secan una noche I swear by it Eso es otra cosa que me compré Entonces me pongo esto Todas las mañanas y todas las noches Es increíble Te lo juro Si no han probado este Lo tienen que probar Me encanta Es uno de mis favoritos En mi colección De maquillaje Después me probé esto Porque lo quería probar Me probé esto Porque lo quería probar Me compré esto Porque quería probar Un desodorante natural Pero no me funcionó Así que esto es algo que A lo mejor a una de ustedes les funciona A lo mejor a otras no A mi no It was like really bad Pero ni modo Hay que probar las cosas Para ver si les gustan Y pues Esto para mi fue un feo No me gustó Lo odié Huele feo O sea huele rico Pero a mi me dolió muy feo Huele muy rico Entonces a lo mejor se lo doy a Bernardo A ver si a él le gusta Ok Si siguen a WeWearWhat Que es Daniel Daniel Brainstein Brainstein En Instagram es WeWearWhat Ben Que Siempre usa este Downy Wrinkle Eliezer Y dije ¿Sabes qué? Lo voy a probar No lo venden en México Lo compré en Target No lo he probado Pero esto es algo que me compré Después me compré este Que sí Creo que sí lo venden aquí Es de Thires Creo que así se dice Es el Facial Toner Y es un Witch Hazel Ok Siguiente Me compré un Foreo 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 Me encanta Lo hace así Escuchen Me pongo primero mi cleanser Y después lo mojo Y me lavo la cara Así Solo lo hago dos veces a la semana Por ahorita Porque quiero que mi piel se acostumbre No quiero dañar mi piel de onda So Es lo que hago Me compré un scrunchie Que siempre me gusta tener scrunchies En mi makeup bag Porque Me choca O sea de verdad odio Ponerme mi maquillaje Cuando mi pelo está de que así ¿Ya saben? O de que así Y tengo como aquí todos los pelos ¿Ya saben? No me gusta Lo odio Entonces usualmente hago Esto Y después Me compré estas Viene bien para el siguiente paso Hago esto So Mi cara está libre Para ponerme maquillaje Vamos a quedar así Estos igual me los compré en Old Time Les pongo el link abajo Porque tiré el No es cierto Estos me los compré en Target Tiré la bolsa Y no trae el logo En ninguna parte De aquí So Los puedes comprar literal en Sally's igual Son así Clips Entonces los pones así Te los puedes poner para maquillarte Para hacerte el pelo Para mil cosas Entonces Sentí que eran useful En mi collection Después de Target Ya que seguimos aquí en Target Me compré este Porque de verdad Me ha estado costando mucho trabajo Ponerme polvos En la cara Porque mi cara está muy seca ahorita Entonces me compré El de Laura Mercier Wow Muy bien El de Laura Mercier Que uso Lo sigo usando Pero ya no hago baking Entonces Estoy intentando comprar Y buscar Uno que es más barato Para que deje de comprar Uno de Laura Mercier Que es carísimo De todas maneras este según yo No lo puedes conseguir aquí But we'll figure it out Este es de Pixie by Petra Y es un color así Blanco Y nada más me lo pongo abajo de los ojos Y de hecho no traigo polvo Hay que ver si Me puedo poner tantito Con mi dedo Para que vean Es como un setting Como un setting powder A ver si se puede ver la diferencia Es como un setting powder Pero Pero no es baking Entonces es un polvo translúcido Que está Packed O sea no viene suelto el polvo Y la verdad es que me ha gustado mucho Y Me gusta De Pixie igual De Pixie igual Me compré esto ¿Cómo se dice? Liquid fairy lights en rose gold Y vean cómo se ve esto Lo traigo en mis ojos ahorita No se puede ver muy bien Pero vean eso Wow Wow It looks so pretty Blinding Voy a usar esto Que no les enseñe nada Para que termine Porque no me quiero marchar Ay que rico huele esto Ok Ya que estamos hablando de esto Esto igual es de Target Y Target ya hace shipping a México Entonces pueden comprar todo esto Son deodorant wipes Ya sé Seguramente piensan que apesto Ya que me compré desodorante orgánico Y deodorant wipes Pero Odio La sensación De que Estoy en un lugar así En un evento Un lugar público Y que mis axilas estén todas sudadas Lo que más me puede dar O sea que haga yo esto Y que sienta como mojadito Entonces Me compré esto Seguramente los venden aquí Seguramente es de una marca diferente Nada más que Yo estaba Fuera con mi abuela Y entramos a Target Y sentía Sentí eso Vi esto y dije Wow, jaladuya Dios me habló Dios me está viendo Entonces Se los compré Seguramente los venden aquí Ahorita busco donde los venden Y les pongo el link Siguiente En Target Ah Igual es de Petra Pixi by Petra Es un lip gloss Les enseño como queda No sé si me lo puse bien Porque está muy lejos la cámara Es un lip gloss Es un lip gloss Me gusta Regresando a Target No Blalalala Tintong Regresando a Ulta Me compré el CX spray de Morphe Wow Wow Esto Es una maravilla Primero que nada Lo acabo de probar Tiene este tipo de spray Tiene este tipo de spray Como hair spray Entonces solo lo haces así ¿Ya vieron? En vez de hacerle Lo amé Me encantó No sé qué más decir Defend your artistry Morphe Morphe Lo amé Esa es otra cosa que me compré Este Makeup Revolution Prime and Lock Eyeshadow primer Que se ve así Me encanta el spoolie Se me hace súper padre y está enorme Entonces nada más te lo pones Lo Pat it in Y ya Solo me lo pongo donde me voy a poner eyeshadow No me lo pongo hasta aquí arriba No hago eso No me gusta No me gusta cómo se ve So Ok esto Regresando a Ulta Me compré esto De Mario Badescu Que es un Anti Acne Serum Huele bien rico No sé por qué me gusta ese valor Seguramente hay muchas personas que dicen What the fuck Es este I love it No sé qué más decir sobre eso Es un serum Que te pones en el acné Después me compré El Too Faced Better Than Sex Mascara Me lo compré en un tester Porque nunca lo había probado Lo traigo ahorita Se me ve muy bien Me lo voy a ir a comprar Uy Me compré un Baptiste Instant Hair Refresher Dry Shampoo Que lo uso en O mi bolsa O me lo llevo de viaje Me encanta Es lo mejor que me ha pasado No me tengo que lavar el pelo diario Me compré este Me lo compré en Nordstrom Pero Lo amo con toda mi alma No lo puedo conseguir aquí en México Y no sé qué hacer al respeto No sé si alguien sabe Dónde conseguirlo Y yo no Pero no lo venden Ni en Palacio Ni en Trafem Ni en Sephora Ni en Liverpool Ni en Samuels En ningún lugar Es de Tom Ford Es un splurge Definitivamente Pero es el Es el Noir de Noir perfume Me fascina Es el mejor Huele a maravillas Huele delicioso Ok Ok Después de eso Me compré el Skin Gym Roller Que es el que usas Para hacer tus rolling Lo hago todas las mañanas Igual tengo uno de El verde No sé cómo se llama Ah, este es algo que estoy emocionada por enseñarles Déjenme agarrar todos Ya tengo dos cosas más de makeup Perdón Me compré el Brow El Benefit Kit De Desi Perkins Que te trae el Full Proof Pero les dejo un link Donde yo lo compré Te trae este Te trae este Te trae un High Brow Contour Highlight Stick Que te lo pones alrededor Y se ve así Te trae este Que nunca lo había probado hasta el día de ayer Y me encantó Te trae el Spoolie Y Se abre así Te trae el Benefit Como Lash Gel No me puse nada en las cejas hoy Entonces Ok Te trae un Spoolie Y un como lapicito Para tus cejas Y al final Mi favorito de todas El que siempre he usado Para que vean Es el Ultra Fine Brow Defining Pencil Que es muy fino Si pueden ver Y del otro lado Que trae el Spoolie Yo soy número 3 O 3.5 Depende de La temporada Y es el Precise My Brow Pencil Me fascina Viene en rosa por la colección Pero a la vez Últimas dos cosas que me compré Si, últimas dos Fenty Beauty Me lo compré como en un De hecho este me lo compré aquí en México Pero fue antes de que me fuera de viaje Porque me lo llevé de viaje Porque llevé un carrier Nadie le importa Me compré este Fenty Bronzer Que venía como en un kit chiquito Como de viaje Ya sabes De que cuando estás en Sephora Y estás a punto de salirte Y ves todo esto Y te lo pones Y después te gastas 3 mil pesos en algo Que solo fuiste a buscar Un brow pencil Ese soy yo Es en Shady Biz El color Shady Biz Y es así Me encanta I love it En Ulta Me compré Ay que bonita me veo Me compré el Ulta El Ulta El Stila Este Bronzing Kit Kit & Shimmer Vean Vean El Shine Ok Vean eso Ok Ay todavía me falta este lado Vamos a regresar todo esto Ulta igual me compré El Makeup Revolution Golden Bar Que se ve así Parece chocolate Y Los colores son así Está muy padre I like it Son todos Shimmer Muy cool Me compré el Chanel Bronzer Que se ve así Chanel Bronzer Es el que traigo ahorita puesto Me fascina I look cute I love it I like it Chanel Bronzer Nunca lo había probado Todos me habían dicho Que está impresionante Y si está impresionante Ok ya me voy a quitar esto No cares Después me compré en Ulta igual Jacqueline Hill the palette Trae todos estos colores Ya lo usé un poquito But Looks like this Me compré el Kylie Burgundy palette Esta es la paleta Se ve impresionante Ya lo usé igual Me fascina I love it So Ya que hice toda El Makeup Me compré estos lentes Que seguro ya los vieron En mis stories I don't know Son de Vogue Vogue Me los compré en Kohl's And I think They're hot Así me siento con estos lentes What the fuck was that? Ok El segundo par De Vogue Ah by the way Le compré unos lentes iguales Que esos a Bernardo Pero negros Pero la misma forma Um Los segundos lentes de Vogue Son estos Que los amé Siento que son Like the whole vibe I don't know I love them El primer outfit Que me compré Es como un jumpsuit Um Pero no es jumpsuit Es una falda Con un top así Que es igual Siento que está muy cool Cuando vaya Um On vacation Si es que voy Es así largo Y tiene como un strap Aquí alrededor Entonces se abrocha And it just looks So cute So Eso me compré igual Después me compré Un vestido blanco Se abrocha así O sea se amarra así ¿Saben? ¿Ya saben? ¿Ya ven? ¿Ven la visión? ¿Ven la visión? Con un bralette Cool Y collares Y tu pelo así todo Acabo de salir del mal Y mis lentes amarillos Que les acabas de enseñar Yo también lo vi Esa visión Les dejo el link abajo By the way Es este rojo Este rojo lo compré Porque Si tengo algún evento Si tengo alguna boda No, no boda Pero algún evento Algún tipo de I don't know Algo Que no tenga ningún outfit Y sea como Más formal Uy, se ve feo aquí Necesito ponérmelo Me compré este Se ve muy padre Está muy elegante Me gusta el color rojo Se me ve bien el color rojo It's so cute It's so cool Es super elegante Es lo que estoy buscando Por si tengo un evento Abajo I love it Ah no, penúltimo vestido Es este And I think it's so cute Y se ven cuando voy a comer Con la suegra o algo así This is the dress to wear Está todo arrugado Pero tiene como ruffles Abajo Y es manga larga Está un poquito escotado Pero no tanto Donde dices Bro Este vestido Este vestido Es de Shane Igual Para que vean Es así Y es el último de Shane Con una espalda abierta Y sleeves enormes Me encantó Esto ya es Nordstrom Me compré este vestido Me compré este vestido The Topshop En talla US 6 Solo para que sepan Está impresionante Oh my god Y es largo So Yes Lo amé No hay nada más Que quiera en esta vida Ok, so Igual me compré esta falda De Reformation Yes Reformation Tiene un slit Está súper cute Y la Plania va a usar Con un suéter normal Es como un suéter negro Cropped Este igual es de Reformation Sí Así que me encanta Un top Que es como de pijama Porque a veces me da calor Que es así Me lo compré en Target 100% Porque es de Collies Se los pongo en el link Es un top Viene con sus shorts Que son matching Vienen con sus shorts Que son matching Me compré L Porque odio que esté todo pegado En Kohl's Me compré estos pants No es cierto Home goods No sé Uno de esos lugares Como TJ Maxx y así Son de 90 Degree By Reflex Son talla S Y son 87% Nylon Y 13% Spandex Ok Son los leggings Más cómodos Que me he comprado en mi vida Y son rosas En Nordstrom Me compré esto de Topshop ¿Topshop? Sí Y es como un Ahorita les pongo una foto Aquí al lado de cómo se bebe Pero es como un coat Pero súper delicado Pero súper delicado En Nordstrom igual En Nordstrom igual Me compré mi set favorito De toda la vida En este mundo Aloe yoga Yoga pants Tienen abajo detallitos Y arriba detallitos Me compré El suéter Que viene con los leggings Oh my god It's a hoodie So cute Aloe yoga Se los juro por dios Que es el más cómodo Y lo que me gusta Es que sus leggings Los cropped Me quedan perfecto a mí Porque estoy chaparrita So Yes Siguiente Algo random Pero amo ponerme mi pelo En estas Cuando me salgo a bañar Me las pongo así Se los enseño Demostración Pero así me pongo mi pelo Cuando me salgo a bañar And I love it Porque se seca No tengo el peso De la toallota Me compré dos Ya tengo un buen Pero siempre que voy Me gusta comprarme más Seguro los venden aquí Pero está más barato ya No sé de dónde se los juro Porque me lo compré En Nordstrom Eso sí lo sé Pero le quité la etiqueta Porque me estaba volviendo loca Y abajo tiene como detallitos Abajo tiene como detalle cool Entonces I loved it Las mangas igual tienen Detalle padre Están como rotas No sé Me encanta este suéter Ok Vamos a hablar sobre esto Porque En mi vida Me había probado Unos jeans Tan cómodos Como estos Y yo sé Siento que le estoy poniendo El cuerno a Levi's Perdón Pero Mother jeans Mother denim Así se llama Mother denim Los venden en Revolve Holy guacamole Están impresionantes Son Súper como skinny Al principio Arriba Y después abajo Se abren en flare Así Me encantaron Estos jeans Son los más cómodos Los usé para Las fotos de Tiffany's Que seguro Las van a ver esta semana Y por último De ropa Sí Por último Aloe Bike shorts Mira estos Wow Están impresionantes Tienen mesh Y son tela así como spandex Y los amé Me los pongo abajo de una t-shirt larga como esta Así ¿Qué les pareció? Me faltan dos cosas Me faltan dos cosas Los únicos los zapatos que me compré Nike para correr So cool Botas negras Porque You always need black boots So Eso fue todo Espero que Les haya gustado Me la pasé muy bien Nunca había hecho un haul así Es mi primero Ténganme paciencia Seguro después se va a volver más cool Más entretene Entretenido Entretenible Whatever You get me Um Espero que les haya gustado A mi me encantó Me encantaron todas las cosas que me compré So Vayan aquí al link abajo Porque ahí voy a dejar todo lo que me compré La mayoría de las cosas Creo que se pueden conseguir aquí Si no les dejo links de donde los compré en Estados Unidos Creo que ellos tienen shipping a México igual Si no Perdón Nada más les quería enseñar todo lo que me compré en Estados Unidos Porque si no Así que a muchos de ustedes les gusta este tipo de cosas I don't know Nadie me pidió hacer esto Solo lo quise hacer So Cheers Salud Tome su café Disfruten Su día Su noche Lo que sea que estén haciendo ahorita So Bye Love you guys Odio cuando suena eso Ya saben de que Glup 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 I don't know I don't like it Ya verón No suena el mío Bye Bye